de la policía de Talamonti. Está con nosotros Julio Talamonti. Han denunciado por robo a este agente de la policía Talamonti. Cuéntanos un poquito en detalles y el preámbulo para el tema. Claro que sí, Andri. Muy buenas tardes nuevamente. Televidentes también es una cosa de verdad inverosímil que solo puede pasar dice uno a veces aquí en nuestra Guatemala. Resulta ser que hay una grabación que se volvió viral en estos días y es una grabación hecha por un turista y hecha por otra persona. Donde ustedes pueden ver en este momento esa grabación del teléfono, van persiguiendo y van diciéndole a este agente de la PNC que estaba ubicado en el Aeropuerto Internacional La Aurora que le había robado al turista la cantidad de 300 dólares y que le devolviera ese dinero. Lo siguen, lo siguen, lo siguen hasta que llega a un punto donde él se aproxima al baño y pide que dejen de grabar, que quiten ese teléfono y les entrega de vuelta con sus propias manos, de hecho con la mano derecha, el dinero que les había robado. Ya esto es de conocimiento de las autoridades de la PNC, lo han sacado, digamos, de su labor y las autoridades de la inspección general de dicha institución están investigando el caso. Justamente, Talamonti, lo que estás explicando estaba ahí en pantalla. ¿Qué delito o qué delitos cometió este agente de la PNC, Talamonti? Bueno, fue acusado por robo, ¿no? Pero en este caso, más que un robo, es un robo agravado. ¿Por qué? Porque dice que se tipifica el robo agravado como un robo quien despoje a alguien en contra de su voluntad cuando, por ejemplo, porta un arma, él portaba un arma por ser autoridad, cosa que también hace que, aparte del robo, pueda el Ministerio Público, si así lo desea, tipificar otro delito, que es el abuso de autoridad, ¿no? Valerse de ese cargo público que él tiene como autoridad policial para venir y cometer un hecho ilícito, Andri. ¿Es legal o es permitido grabar, Talamonti, un video de los procedimientos de la policía? Esto es muy interesante. Cuando nosotros vamos a la Constitución, al tema de la libertad de acción, nos indica que todo ciudadano guatemalteco o extranjero que esté en nuestro territorio puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe y no está prohibido en ninguna parte de la ley que cuando usted es detenido para, digamos, una revisión personal, una revisión de su vehículo, pues pueda grabar ese procedimiento. Probablemente puede haber algunos momentos en que los agentes le digan, no, no haga eso, quite ese teléfono. Les digo a todos y todas que ustedes están aparados por la Constitución. No es para nada ilegal. Bueno, ¿y cómo es el procedimiento de una investigación interna en la Policía Nacional Civil? Pueden haber 12 situaciones, Andri. Este, por ejemplo, específicamente, es un caso de un hecho ilícito, de un delito que es investigado directamente por la Inspectoría General de la PNC. ¿Para qué? Para que cuando se recaben todas las pruebas, los datos, los testimonios, las grabaciones que ellos necesiten, lo van a pasar al régimen disciplinario. En el régimen disciplinario se va a determinar si se cometió una falta leve, grave o gravísima. Esto es gravísimo. Probablemente vaya a ser destituido, literalmente sacado de la institución policial, pero además el acompañamiento tiene que darse para que la misma institución de la PNC, pues también acompañe la denuncia penal correspondiente por los delitos ya indicados. En este caso, por el robo agravado y muy probablemente por el abuso de autoridad. ¿Qué fue lo mejor, Talamonte, y qué hizo el turista, en este caso el turista afectado por el policía? Dos cosas creo que fueron buenas, pero la mejor de todas, el animarse a interponer la denuncia, porque estamos hablando de un turista, de un turista latino, por cierto, porque hablaba perfectamente el español, un turista sueroamericano que confronta y enfrenta a este policía acompañado de un ciudadano guatemalteco que lo graban, pero que no se queda solo en eso, digamos, le devolvió el dinero porque se ve en el video, pero además de eso procedió como debe de hacerse en todo momento ya que la denuncia, Andri, como le hemos dicho muchísimas veces acá por TN23, es la mejor arma y herramienta ciudadana en contra de estas arbitrariedades cometidas, pues en este caso, lamentablemente, por un agente de la PNC. Bueno, Talamonte, esto es lo mejor, ¿no?, de la denuncia que muchos no nos atrevemos a hacer, ya cuando, digamos, en ese caso se le devuelve el dinero como tú dices y muchos dicen y la dejamos, pero Talamonte, me llama la atención todo el recorrido que hace el policía porque como aparentemente se sale de la línea normal de la entrada de turistas hasta van a un patio, ¿no?, ¿esto es algún salón especial, algún salón diplomático, Talamonte? De hecho, ingresa, digamos, por ahí, ¿verdad? Sí, 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 no es la sala normal de turistas habituales, no es una de las salas normales de turistas y tú lo puedes ver, ¿no? Sí. Bueno, aparte que lo estamos viendo, les quiero decir que esto cuando ustedes lo revisan en las redes sociales tiene audio y en el audio durante todo el recorrido el turista extranjero le está diciendo es que él me robó, usted me robó, pero no te preocupes, ya tengo su número de placa, le dice al número de identificación, ya tengo su nombre y el ciudadano guatemalteco le está exigiendo también que devuelva. Cuando ya se acercan al baño, que es la parte final, el propio policía habla y dice quiten ese teléfono, se refiere al teléfono y entrega el dinero, es decir, realmente aquí hay una prueba madre, hay una prueba magnífica, esto puede ser sometido a requerimiento del ministerio público a un peritaje forense por el INACIF y se va a determinar que es real. Y bueno, y me llama la atención también, pues, dilucidar cómo obtuvo los 300 dólares el policía, si fue en algún registro, etcétera, porque no sé si existe algún tipo sobre eso, ¿no? Yo creo que aquí y aquí entro un poquito al campo de la especulación porque esto ya el único que lo puede decir o donde puede estar es el turista y en la denuncia cuando la amplía si es que lo hace, porque pudieron pasar dos cosas, es decir, el cohecho activo que le haya pedido directamente así descaradamente esa cantidad o simple y sencillamente que se lo haya arrebatado de alguna manera, por ejemplo, que viniera ese dinero en sus documentos donde tenía su pasaporte o en su pasaporte mismo y se lo haya quitado, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas, de todas maneras, solo hace complicar la situación jurídico-legal para el policía. Talamonte, ¿y qué es la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil? Porque ahí pasó el caso, ¿no? Correcto, es una de las dos instancias que existe para el control y la investigación de asuntos internos en la Policía Nacional Civil. La Inspectoría General de la PNC es supeditada a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y todas las inspectorías del Sistema Nacional de Seguridad, pero aparte está la Oficina de Responsabilidad Profesional, donde también muchas veces se giran y se cursan estas investigaciones de asuntos internos, es decir, contra elementos de la Policía Nacional Civil que han rayado, literalmente, en lo ilícito o han cometido, como en este caso es evidente, claramente, con una prueba contundente, un delito. Bueno, Talamonte, ahí lamentamos mucho la situación y obviamente esperamos que no se siga dando esto por parte de elementos de la policía que como fue tu primera alocución, dijiste que por unos pocos, ¿no? En caso, este solito echa a perder toda la imagen de la PNC. Veamos cómo va la encuesta, ¿te parece? Claro que sí, me parece muy bien. Ahí está, ¿denunciaría alguna irregularidad cometida por un agente policial? Sí, dicen 88.9, no, dicen 11.1. Yo creo, Andri, que aquí con este caso queda más que evidente, aún para aquellas personas que ya votaron por el no, que la mejor herramienta, arma ciudadana que tenemos para defendernos de cualquier arbitrariedad cometido por cualquiera, así sea una autoridad, como en este caso del PNC, es la denuncia, así que hay que hacerlo. Bueno, ahí está entonces, no se diga más, muchas gracias, Julio Talamonte, y continuamos con usted con más noticias.